La verdad que hemos recibido con mucho agrado la posibilidad de hacer este curso de árbitros, curso profesional de árbitros de fútbol, con la Asociación de Árbitros de la Ciudad de Belville. Hemos puesto en marcha este curso que va a comenzar el próximo 15 de mayo. Y también, por supuesto, agradecer al Instituto Doctor Carrillo, que es ahí a donde se va a llevar a cabo durante dos años, una vez por semana, en las instalaciones del Instituto Carrillo. Y, bueno, por supuesto, es totalmente gratuito, como decíamos, dirigido para todo público. Primero lo habíamos pensado para nuestro sector, pero al tener las instalaciones cómodas, amplias, y la posibilidad de extenderlo, lo hacemos extensivo a toda la ciudad. También ya hay gente interesada de otras localidades vecinas que van a estar presentes aquí, así que estamos contentos y remarcar que es gratuito y es para ambos sexos. Antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes por difundir esta propuesta laboral, sobre todo porque creemos que va a ser importante la salida laboral que se tiene. Este curso es para ambos sexos, a partir de los 15 años y hasta los 50. Va a ser editada, como bien dijo Oscar, acá en el Instituto Carrillo. Va a costar clases teóricas y prácticas. El primer año es teórico, el segundo es práctico. Y, como les dije, para ambos sexos. Tienen que ser mayores de 15 años y hasta los 50, esos son los requisitos, es totalmente gratuito. El colegio le va a brindar todo lo que el alumnado necesite. Es muy importante generar árbitros nuevos porque la demanda laboral es mucha. Ha crecido el fútbol femenino, el fútbol senior. Antes, por ejemplo, el fútbol femenino eran partidos aislados. Ahora la Liga Belvillense ya consta de su campeonato. Inclusive son muchos los clubes que tienen. Entonces el trabajo es mucho y los árbitros no son tantos. Por eso es la importancia de estos cursos.